Vamos a invitar entonces a Brian Burga, quien es coordinador de estrategias de la DEFO, del Instituto Tecnológico de la Producción, para que pueda realizar su presentación. Brian, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En principio agradecer por la invitación. Como parte, justamente, del Ministerio de la Producción, el Instituto, en este caso, la OT, Instituto Tecnológico de la Producción, a través de la Red City, viene, digamos, promoviendo la reactivación en marcha. Esto tiene como marco el decreto legislativo 1491, el cual fue, justamente, publicado el 10 de mayo del presente año. Se busca, justamente, solventar, debido al contexto del COVID, en las labores productivas que vienen desarrollando las MIPIMES, apoyando, digamos, con unas subvenciones y también con una gratuidad de servicios que hoy día les voy a mostrar. Voy a proceder a mostrar mi presentación. Bueno, ante todo, darle la muy cordial bienvenida a todos los participantes. Como les comentaron, les voy a agradecer no tener su micrófono en silencio, para no interrumpir, y, bueno, alcanzar sus preguntas, ¿no? Por mediante el chat vamos a tratar de contestarlas todas. Sí, puedes empezar a compartir tu pantalla, Brian. ¿Me confirman, por favor, si se escucha, si se logra ver la pantalla? Sí, conforme, se ve, se puede visualizar. Ya. Muy bien, se sigue viendo, ¿verdad? ¿Me confirma si se sigue visualizando la presentación? Ya, muy bien. Sí. Voy a proceder. Muy bien, muchas gracias con todos. Vamos a dar inicio a la exposición. Bueno, en el marco del decreto legislativo, digamos, 1491, que es un decreto legislativo que autoriza al ITP, Instituto Tecnológico de la Producción, a reactivar la productividad de las MIPIME en el marco de la emergencia en el contexto del COVID. Como parte, justamente, del artículo número 2, del literal número A, ¿no? Este decreto nos autoriza a nosotros, a ITP y a la red CIT, justamente, a prestar servicios, ¿no?, de forma gratuita, para reactivar toda la productividad de las MIPIME, ¿no? Esto se ha venido dando de forma progresiva, ¿no? En el sentido que tenemos, hasta el momento, cinco resoluciones ejecutivas, las dos primeras de ellas, la resolución ejecutiva 066 y 068, en donde justamente se aprueba un conjunto de servicios que son enteramente gratuitos para las unidades productivas, ¿no? Bueno, llámese en estos tipos de servicios, los servicios de asesoría virtual, servicios de capacitación virtual o remota, y los servicios de información tecnológica dentro de sus modalidades de charlas, difusión e información tecnológica especializada, ¿sí? Posterior a ello, se dieron tres resoluciones más. Ya en estas resoluciones, ya empezamos a hablar en un marco de gestión de vales. ¿Qué significa el tema de gestión de vales? Entonces, ¿qué es el vale de consumo primero, no? En este caso, constituye un medio para la valorización y para la adquisición de servicios tecnológicos. Esto es parecido justamente cuando usted va a estas cadenas de retail, ¿no? Y por la compra de cierta cantidad de productos, les entregan a ustedes un vale para que les compren. Esto es algo similar. Acá lo ven. Es un medio, digamos, para poder intercambiar, digamos, estos vales que tienen un valor establecido. En este caso, ya más adelante vamos a comentar esos rangos de esos valores, con la finalidad de intercambiarlos a través de los diferentes servicios tecnológicos que ofrece toda la red ITP-CITEP. En este caso, estaríamos hablando de un CITEP en particular, ¿no? El CITEP de cuero calzado de Lima, ¿no? Esto, digamos, sirve justamente para qué? Para que los CITES justamente emitan estos vales, ¿no? Los emitan estos vales y a través de estos vales justamente se va a poder efectivizar y canalizar la prestación gratuita, en este caso, de servicios, que en este caso serían servicios de mediana complejidad. Y quiero, vamos a explicar cada uno de estos aspectos a continuación. Yo quiero que de pronto empiecen a mirar acá este primer esquema que les presento, ¿no? Este esquema que ustedes pueden visibilizar acá en la pantalla, ¿no? Nosotros tenemos acá el input que vendría a ser el vale, es decir, el punto de pago, ¿no? Tenemos un procedimiento de asignación justamente establecido. O sea, no significa que el vale se le va a asignar a todas las unidades productivas. Estos vales, digamos, se han sido generados por la finalidad de atender a las unidades productivas que se han visto afectadas en este contexto. A lo que me refiero a unidades productivas que le estaríamos calificando con la categoría de vulnerables, ¿sí? Unas más que otras, unas menos que otras. Pero igual, la idea es que sean unas unidades productivas vulnerables. ¿Qué significa que sean unas unidades productivas vulnerables? Que se hayan visto afectadas en el contexto del COVID dentro de sus propias operaciones. Ya sea paralizando sus procesos productivos, de pronto despidiendo al personal. O, por otro caso, teniendo que retrasar sus compromisos financieros, ¿no? O sea, y eso muchas veces ha generado que recaigan su nivel, su score crediticio, ¿no? De tal forma que hoy por hoy hay algunas unidades productivas que tienen problemas potenciales, que tienen, que están en calificación dudosa, en calificación verde, que están en Infocor, mejor dicho. O de pronto hay unidades productivas que definitivamente nunca han accedido al sistema financiero. Eso también las hace vulnerables, sobre todo en este contexto donde acampa bastante el tema de los riesgos, ¿no? Y es bastante difícil, es restrictivo acceder a nuevos créditos, sobre todo nuevos clientes, ¿no? Entonces, hay un procedimiento de asignación, ¿no? A partir de toda la información que, en este caso, se requiera por parte de los clientes, ¿no? Entonces, con estos vales de pago, digamos, se van a poder adquirir, digamos, los servicios de mediana complejidad. Vamos a, digamos, hablar de estos servicios, qué servicios son los con los cuales cuenta este site, ¿no? Al cual podrían acceder las diferentes unidades productivas, ¿no? Un poco, esto es el enfoque de la prestación del servicio. Lo que nosotros hablamos a nivel de servicios ya que entran, digamos, sujetos a la asignación de vales, estaríamos hablando ya de servicios de mediana complejidad. ¿Qué significan estos servicios de mediana complejidad? Este, como el mismo nombre lo denomina, complejidad. Esto significa que acá ya hay un mayor nivel de personalización en la atención, en la confección, digamos, de estos servicios, sobre todo porque recoge de forma muy particular las necesidades de cada unidad productiva, ¿no? Y estos servicios ya, como parte del propio ejercicio técnico que hemos hecho dentro del área, del EFO, del ITP, hemos clasificado esta categoría y la hemos justamente identificado como aquellos servicios de capacitación, los servicios de capacitación, los servicios de ensayos de laboratorio, los servicios de soporte productivo, los servicios de asistencia técnica, diseño, desarrollo de productos, y justamente uno de los servicios de los cuales van a hablar más adelante otro ponente, referido a lo de certificación de competencias laborales. Esas son las modalidades de los servicios que va a brindar, digamos, toda la red CITEN bajo la asignación de vales. Ojo, los servicios que, digamos, yo ya les he comentado anteriormente, que son los servicios de baja complejidad, es decir, estos servicios que ya vienen estandarizados, ya vienen, digamos, se brindan a gran parte de las unidades productivas en cursos, MOOC, usos, digamos, bastante recurrentes, estaríamos hablando de las asesorías virtuales remotas, de las capacitaciones virtuales remotas, de las informaciones tecnológicas. Son servicios de corto alcance, de muy corta duración, y ojo con mano, estos servicios no están sujetos a la asignación de vales. ¿Qué significa eso? Significa que estos servicios se brindan de forma gratuita en su totalidad. No obstante, los servicios de los cuales nosotros estaríamos hablando, que serían los servicios, en este caso, de mediana complejidad, estos servicios sí están, digamos, sujetos a un techo, a un techo, digamos, presupuestal por parte del ITP. Como ustedes saben, ya hasta antes del contexto del COVID, todos estos servicios están tarifados. Estos servicios, por parte de la red CITEN, se encuentran tarifados. Cada servicio, como ustedes pueden observar acá, por ejemplo, asistencia técnica, esa es la modalidad. Capacitación es la modalidad. Certificación de competencias laborales es la modalidad. Dentro de cada una de estas modalidades se agrupan varias denominaciones de servicios, que son los servicios específicos que usted requiere para poder satisfacer sus problemas, sus necesidades. Por ejemplo, en asistencia técnica, estaría el servicio de asistencia técnica en la cadena productiva de cuero calzado. Este servicio normalmente se brindaba hasta antes del contexto del COVID, con una tarifa. Inclusive, hoy por hoy también se puede cobrar una tarifa si es que la unidad productiva no es vulnerable. Ojo que este enfoque de la asignación de vales se le va a dar solamente a las unidades productivas, repito, que sean vulnerables. Por ejemplo, acá esto se encuentra aprobado en una resolución del mismo CITE, por parte del CITE, por parte del ITP, donde la hora de cada asistencia técnica estaría costando 61 soles 80. En cada hora que en este caso se reciba por parte de esta asistencia técnica, se estaría cobrando 61 soles 80 a la unidad productiva. Eso es lo normal. Sin embargo, en este contexto del COVID, en el contexto, en el marco del decreto legislativo 1491, y en el marco, para ser específico, de la resolución ejecutiva 087-2020, que en este caso autoriza al CITE cuero calzado a brindar servicios de forma gratuita, mediante vales, lo estaría cubrido... Brian, el micrófono está financiado. No se le escuchó lo que dijo al último. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Brian. Muy bien, sí, me habían silenciado ya. Miren, entonces, como les comentaba, ¿no? En el marco del decreto legislativo 1491, se le autoriza al ITP brindar servicios, digamos, gratuitos, y bajo el mecanismo de asignación de vales, ¿correcto? Los servicios que son, digamos, brindados de forma gratuita son los servicios que yo ya les he mencionado acá, los servicios de baja complejidad son estos de acá, ¿sí? Son estos que acabo de encuadrar acá. Asesoría virtual, capacitación virtual, información tecnológica. Son cursos cortos, son cursos ya predeterminados por el mismo CITE, ¿no? Son servicios que se brindan de forma masiva a las unidades productivas, ¿no? No obstante, estos servicios han sido aprobados, digamos, para que se brinden gratuitas en toda su extensión. Acá no hay ninguna restricción. Sin embargo, tenemos también servicios, en este caso, que sí estarían sujetos a la asignación de vales, que son los que estamos encuadrando acá. Son los servicios denominados categoría mediana complejidad. Estos servicios se han conformado y se han agrupado, ¿no? Y se han, digamos, publicado dentro de resoluciones ejecutivas donde se le autoriza a cada CITE en particular brindar, digamos, estos servicios. Por ejemplo, en el caso del CITE Cuero Calzado Lima, mediante la resolución ejecutiva 087 del 2020, que también se le va a alcanzar a ustedes para que puedan revisar el catálogo de servicios que están sujetos a la asignación de vales, se le han aprobado, digamos, varias modalidades de intervención. Entre algunas de ellas, asistencia técnica, capacitación y certificación de competencias laborales. Y otras más. Vamos a ver más adelante el catálogo completo, ¿ya? Bien, entonces, estos servicios que estén conformados dentro de estas modalidades de intervención, de por sí, en el mismo CITE, ya tienen una tarifa. Normalmente, fuera del contexto del COVID que les estoy comentando, usted pagaba justamente, usted pagaba un valor, por ejemplo, de pronto, por cada hora de asistencia técnica, usted pagaba 61 soles 80. Ahora, las horas, el consumo que usted realice de asistencia técnica, se va a valorar, pero no se le va a cobrar. No se le va a cobrar hasta un determinado techo presupuestal, ¿sí? Ya voy a, más adelante, a comentarles esos techos. O sea, hay un techo para cada modalidad. Yo, como unidad productiva, podría consumir asistencias técnicas, sí. De forma gratuita, sí, pero hasta un cierto monto. ¿Cuál es ese monto? Solamente para adelantarles, sería hasta 2.000 soles. O sea, ¿qué significa eso? Que yo, si yo quiero consumir, digamos, asistencia técnica, yo podría consumir de pronto, no sé, 10 horas. En 10 horas de asistencia técnica, sería 610 soles con 80 céntimos. ¿Está dentro de los 2.000 soles? Sí, lo puedo consumir. ¿Y puedo seguir consumiendo más horas de asistencia técnica hasta llegar a esos 2.000 soles? Sí. Apenas llegue a los 2.000 soles, ahí llega justamente mi cobertura con parte de mi vale. El vale que se le asigna es un vale por los 2.000 soles. Ahora, no necesariamente usted tiene que consumir todos esos 2.000 soles. O sea, usted consume lo que usted necesita. Claro está también que acompañado de esa prestación de servicio, existe todo un procedimiento de asignación, donde justamente los cites como agentes, calificadores, evaluadores, y que también prestan el servicio, van a ustedes a darle un prediagnóstico, van ustedes a conversar, a contactarse con ustedes, para justamente identificar esa magnitud de la cantidad del servicio. Hasta 2.000 soles le cubre el mecanismo de asignación de vales para lo que sería asistencia técnica. Pasado ello, usted ya tendría que pagar. Sí, eso solamente para hablarles de la asistencia técnica. Recuerden que hay otros servicios que estarían sujetos también a la asignación de vales, como el caso de ensayo de laboratorio, soporte productivo, diseño y desarrollo de producto. Acá en diseño y desarrollo de producto está el diseño y desarrollo de modelaje, está lo que sería desarrollo de prototipos, ¿no? Eso también se cobertura con los vales de consumo. Igual, la certificación de competencias laborales también, digamos, forma parte de toda esta gama de servicios que podrían, digamos, ser sujetos a la asignación de vales de consumo. Pero claro está, como ustedes saben, son muchas microempresas que han sido afectadas. Y lo que se busca es tratar de diversificar todos estos beneficios en toda la mayor cantidad de usuarios posibles, ¿no? Entonces, justamente hay un enfoque, digamos, de prioridad también. Mientras más vulnerable, mientras más prioritaria sea la atención de la unidad productiva, en razón a la información que consigne cada uno de ustedes y también de la evaluación que haga el CITE, va a verse, digamos, mayor sujeto, beneficiado de manera oportuna a la asignación de estos vales. Ojo con algo. Esta asignación de vales es hasta diciembre. Llamémosle una campaña promocional hasta el mes de diciembre. Hasta el mes de diciembre usted tendría para poder consumir estos vales de consumo en estos diferentes servicios que yo les voy a mostrar a continuación. De forma particular, ya mirando el CITE, este, Cuero Calzado Lima, acá ya tenemos justamente un poco esta es la foto al día de hoy de cómo estaría quedando ya el catálogo de servicios a los cuales estaría autorizado el CITE Cuero Calzado de prestarlos mediante la asignación de vales. Por ejemplo, ¿qué categorías, qué modalidades de intervención pueden estar sujetas a la asignación de vales por parte del tarifario que tiene el CITE Cuero Calzado Lima? Comencemos a ver. Primero, asistencia técnica. Segundo, capacitación. Tercero, certificación de competencias laborales. Y cuarto, ensayos de laboratorio. ¿Correcto? Esas serían todas las modalidades, digamos, aprobadas justamente para que el CITE Cuero Calzado de Lima pueda, digamos, brindar esos servicios. Para mayor detalle, usted desea informarse, desea de pronto revisar y puede hacerlo buscando, googleando nada más. Usted pone resoluciones ejecutivas 076-2020-ITP o resolución ejecutiva 087-2020-ITP o resolución 095-2020-ITP. Y usted va a poder justamente acceder a toda la lista de todos los servicios que presta toda la red CITE y que están sujetos a la asignación de vales. Ahí usted va a poder justamente ver qué servicios de pronto son de su interés. Igual, cuando usted se registre, porque hay todo un procedimiento que yo les voy a pasar a explicarle más adelante, usted va a tener una ayuda. Hay una ayuda dentro del proceso que usted hace, el proceso progresivo de registro de su solicitud. Hay una ayuda para que usted le vaya indicando qué CITE de pronto podría atender su necesidad y qué servicios tiene CITE justamente para que usted pueda acceder. O sea, toda esta información, digamos, está cargada dentro de ese formulario de inscripción y le va a ir pauteando justamente para que usted haga un uso oportuno y apropiado de la asignación de vales. ¿Correcto? Entonces, como ven, miren, todos estos, cada uno de estos servicios asociados, vinculados a cada una de estas modalidades que yo les he mencionado que están sujetos a la asignación de vales, tienen una tarifa. Tienen una tarifa. Entonces, en relación al consumo que usted haga, acá está la unidad de medida, ¿no? Horas de asistencia técnica, ¿no? Número de cursos, número de personas certificadas, número de ensayos, ¿no? En relación a esa cantidad y a la tarifa, o sea, la cantidad multiplicada por la tarifa me va a dar un valor de consumo. Este valor de consumo va a estar sujeto a un techo. Ese techo es el vale, ¿sí? Entonces, y usted va a poder consumir vales en esta modalidad, en la modalidad de asistencia técnica, vales en la modalidad de capacitación, vales en la modalidad de certificación de competencias laborales, y vales en la modalidad de ensayo de laboratorio, para este caso en particular, del Citecuero Calzado Lima. De pronto usted dice, oye, pero acá hay una... De pronto a mí me interesaría tener también un servicio de soporte productivo, pero como ustedes ven acá, el Citecuero Calzado Lima, lo que estoy mostrando es el Citecuero Calzado Lima, no tiene esa modalidad aprobada. Pero ustedes saben que a nivel nacional nosotros tenemos desplegadas toda nuestra red Cite, y el Citecuero Calzado no sería el único Cite que en este caso atienda la cadena productiva de Cueero Calzado. También podemos tener el Cite de Arequipa, de Trujillo, y de pronto ellos pueden ser que tenga esa modalidad de soporte productivo que usted requiera, ¿no? Entonces, usted podría acceder tanto al Cite de Lima como también a otros Cites, sí lo podría hacer, lo puede hacer, pero siempre el sistema, digamos, que captura y registra todos los vales que se le va dando, va a ir cuantificando y va a ir justamente estableciendo esos topes, ¿no? Que yo les voy a comentar más adelante, ¿ya? Eso justamente para posteriores dudas que salgan, está permitido hacerlo, ¿no? Vamos ahora a hablar de los topes. ¿Hasta cuánto, digamos, yo podría consumir, no? ¿Cuál es el monto de canje de los vales de consumo? Entonces, miren, acá vamos a ir viendo uno por uno. Comenzaremos viendo con asistencia técnica. Asistencia técnica tiene, digamos, un vale, un tope, para asignar los vales de hasta 2.000 soles, ¿correcto? O sea, yo podría consumir, en este caso, la asistencia técnica que les he mostrado, ¿no? Que está a 61 soles 80, ¿no? La hora. Yo podría consumir las horas que yo necesite y las horas que también determine el 7, que sean necesarias para atender yo mi problema. Y esas horas tienen un techo de hasta 2.000 soles, ¿no? El número de horas multiplicado por 61 soles 80, digamos, no debería superar esos 2.000 soles, ¿correcto? Ahora, usted de pronto tendrá la duda, oye, ¿cómo han establecido esos topes? Esos topes se han establecido en función de un análisis económico, estadístico, que hemos hecho a partir, justamente, de los diferentes tarifarios y los diferentes, digamos, las diferentes revelaciones que hemos tenido de los consumos promedios de años anteriores. Entonces, nosotros hemos visto, justamente, los percentiles, ¿no? Donde se concentran los promedios, en este caso, las distribuciones, en este caso, de los consumos por parte de las unidades productivas. Entonces, estos topes calzan perfectamente, justamente, para poder atender sus necesidades, ¿no? Entonces, usted podría consumir asistencias técnicas, las horas que necesita de asistencia técnicas, multiplicadas por el valor, y ese valor no debería superar los 2.000 soles, ¿correcto? Eso sería para lo que sería asistencia técnica. A continuación, tenemos diseño, desarrollo de productos, ¿no? En el caso de diseño, desarrollo de productos, también, tenemos el mismo top. O sea, yo podría consumir las unidades o los servicios de diseño, desarrollo de productos, o los productos que yo tenga que diseñar, modelar, en este caso, los productivos que yo tengo que desarrollar, hasta un monto de 2.000 soles, también. También tengo ese tope de hasta 2.000 soles. Muy bien. Luego tengo, luego pasaría a ver, diseño y desarrollo, perdón, soporte productivo. Que en este caso, el CITE no lo tendría, ¿no? Pero lo podría tener otro CITE. En el caso de soporte productivo, si usted requiera soporte productivo, también se le podría brindar servicios de soporte productivo en otro CITE, dentro de la red CITE ITP. Pero, digamos, el tope también estaría vinculado a 2.000 soles. O sea, todo lo que pueda consumir, digamos, de soporte productivo, pero hasta 2.000 soles. Ahora, muy bien, pasemos a ver el que sigue. El que sigue se refiere ya a certificación de competencias laborales. En este caso ya el tope, en este caso el tope ya es más restrictivo. Estamos hablando de un monto, digamos, para cajear de hasta 1.200 soles. Es decir, las certificaciones que usted requiera, ¿no? Las personas a certificarse, ¿no? En este caso ya tiene un costo lo que estamos viendo, hasta un tope de 1.200 soles. Hasta un tope de 1.200 soles. Entonces, un poco para que ustedes retroceder acá y para contextualizar mejor, ¿no? Recuerden, acá tenemos certificación de competencias laborales. Certificación de competencias laborales. ¿Qué servicio tenemos? Evaluación de competencias laborales. Y la unidad de medidas por persona. ¿Cuánto está por persona? 250 soles por persona. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, significaría que yo podría, digamos, atender ¿cuántos? ¿No? Cuatro personas, ¿no? Hasta cuatro personas yo podría atender. Yo soy una unidad productiva y tengo cuatro trabajadores, cuatro operadores que quiero que se certifique. Entonces, yo podría tomar ese servicio, en este caso, del CIT de cuero calzado. ¿Hasta cuánto? Hasta cuatro, ¿verdad? Cuatro por 250 mil. Uno más, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría sobrepasando. Estaríamos hablando de 1.250 soles. Entonces, ya estaría superando el tope de los 1.200 soles. Espero que me estén entendiendo hasta acá, ¿sí? ¿Cuánto es el valor unitario por persona certificada? 250 soles. ¿Cuánto es el tope? 1.200 soles. ¿Hasta cuántas personas podría yo certificar de forma gratuita a través del acceso a este vale? Hasta cuatro personas. Oye, pero me están sobrando 200 soles. Está bien, no hay problema. O sea, tú consumes hasta donde, teniendo como techo máximo los 1.200 soles. Si tú quisieras certificar a esa persona adicional, ya tendrías que pagarle. Tendrías que pagarlo el monto íntegro. No, por si acaso, esto no es un vale de descuento. En los vales de descuento, si tú tomas el saldo y pagas la diferencia. No, acá no. Acá o consumes todo o consumes por debajo de ese monto. Es un vale de consumo, no es un vale de descuento, ¿correcto? Entonces, si quisieras certificar a cinco personas, las cuatro primeras con vale, y la quinta lo tendrías que pagar, comunidad productiva, en el marco de la tarifa establecida, ¿no? Que en este caso sería 250 soles. Muy bien. Eso es para el caso de certificación de competencias laborales. Ahora miremos de pronto lo que sería capacitación. En capacitaciones, ¿no? Yo ya tengo otro tope establecido. En este caso, yo puedo tomar las capacitaciones, todos los cursos que yo pueda acceder, hasta un monto de 700 soles. ¿Sí? Hasta un monto de 700 soles. Retrocedamos un poco. ¿Cuánto era lo concerniente a capacitación? A ver, le voy a dar un zoom. Capacitación. En capacitación tengo varios servicios. Por ejemplo, este de acá. Este, control de calidad en procesos de fabricación. Unidad de medida, curso. Cada curso, ¿cuánto cuesta? 91 soles, ¿no? Cerca ahí de 100 soles, ¿no? Cerca de 100 soles, ¿no? Este, 91 soles, ¿no? Yo solamente tengo para consumir hasta los cursos que me den, como valor resultante, menos de 700 soles, ¿no? Un curso, 90 soles, ¿no? Ahí tengo, pues, este, por lo menos, ¿no? Más de cuatro cursos, cinco cursos, ¿no? Este, que yo podría acceder a través, justamente, de este vale. Siempre y cuando no me supere, en este caso, los 700 soles, ¿sí? Eso es importante recalcarlo. Tiene la misma lógica de lo que hemos visto en certificación de competencias laborales, ¿correcto? Eso sí, para que ustedes lo vean. Si yo me paso ese monto, yo tendría que, el curso adicional, tener que pagarlo ya. Eso ya tendría yo que pagarlo, ¿no? En este caso, si hablamos de 700 soles, ¿no? Entre 90 soles, ¿no? Estaría hablando de que podría acceder hasta 7 cursos, ¿no? Puedo acceder hasta 7 cursos de capacitación y de esa manera llegar a completar mi consumo, ¿no? O sea, lo más próximo posible a los 700 soles. Si quisiera consumir un curso adicional, ese curso adicional yo tendría que pagarlo, ¿sí? Pagarlo al valor de la tarifa, ¿correcto? O los cursos que yo necesite adicionales. Pero los primeros 7 cursos me lo podría coberturar, en este caso, el vale. Porque el vale tiene un valor de tope de 700 soles, ¿estamos? Finalmente, tenemos lo que vendría a ser ensayos de laboratorio. Ensayos de laboratorio, acá, como pueden ver, el tope establecido para ensayos de laboratorio, ¿sí? Sería de 600 soles, ¿sí? Si regresamos, regresamos a los ensayos de laboratorio, vamos a hacer un zoom acá, ¿no? Acá está ensayos de laboratorio, está comprendido dentro de los servicios que puede brindar, en este caso, el Cite Cuero Calzado de Lima, ¿correcto? Y pensemos un ensayo, absorción y penetración de agua. La unidad de medida, en este caso, es ensayo. El costo es de 77 soles 40. Si hacemos una operación, tenemos como tope de 600 soles. Y cada ensayo me cuesta 77 40, ¿no? En este caso, estaría hablando de que podría yo acceder, gracias a los vales, de hasta 7 ensayos. Puedo acceder hasta 7 ensayos. Si quiero hacer un ensayo adicional, tendría que pagar, ¿sí? Tendría que pagar, ¿ya? Correcto. Muy bien, eso solamente para hacer una referencia, un poco para que usted tenga claro cómo, digamos, se distribuye en la asignación de estos vales. No obstante, cada Cite, una vez que usted finalice el registro de su solicitud, cada Cite se va a poner en contacto con ustedes. Y va a ser un trabajo personalizado, ¿no? Los van a llamar, van a conversar con ustedes, los van a visitar. Ya depende del Cite, depende del cliente también, ¿no? El mecanismo de comunicación que elijan, ¿no? Para justamente poder ofrecerle, digamos, un paquete de servicios, ¿no? Que mejor se acomode a sus necesidades, ¿no? Y como parte de ello, brindarle los números de ensayo de laboratorio que usted requiera, el número de capacitaciones que usted requiera, el número de certificaciones que usted requiera, el número de soportes productivos, diseño, desarrollo de productos, asistencias técnicas, pero sujetos a los montos ya establecidos, ¿sí? Recuerden, para que no olviden, asistencia técnica 2000, al igual que diseño, desarrollo de productos y al igual que asistencia técnica. 1200 para lo que sería certificación de competencias laborales, 700 para lo que sería capacitación, y 600 soles para lo que sería ensayos de laboratorio. ¿Sí? Muy bien. Ojo con algo. Oye, este, Brian, mira, yo quiero consumir de todo un poco, ¿correcto? Y no me quiero salir de los topes, de los topes no me voy a salir de los topes. La pregunta es, ¿el infinito es el cielo? No. El cielo no es el infinito. Acá hay un, digamos, un monto global, ¿no? Que, digamos, yo voy a consumir, por ejemplo, tres servicios de asistencia técnica, un servicio de diseño, desarrollo de producto, este, un servicio de capacitación. Y en forma acumulada, el monto, el valor de todo este consumo que yo genere, por ejemplo, en estas tres modalidades de servicio que yo les estoy comentando a manera de ejemplo, no debería superar los 4.300 soles, ¿ya? Ese es el tope, digamos, establecido, un poco eso quiero recalcarlos, ¿no? Para ejemplo, para el caso del año 2020, este año 2020, para esta campaña promocional, que es hasta diciembre, recalco, solamente podría consumir varios servicios, ¿no? De todas estas modalidades que les he mencionado, siempre y cuando su valor acumulado, o sea, la sumatoria de todo el valor de cada uno de estos servicios, no supere los 4.300 soles. Ese sería la restricción global de toda la cartera de servicios que vaya a consumir usted como unidad productiva, ¿sí? Eso para tenerlo claro, ¿ya? Igual, en el proceso, el CITI le va a ir también orientando a ustedes. O sea, no es necesario que usted esté con su calculadora, no. El sistema que nosotros hemos confeccionado, porque todo esto se está haciendo de manera digital, ustedes entienden un poco la, que queremos mitigar los riesgos justamente de contagio, del COVID, y tenemos un sistema justamente en donde generamos todos estos flujos de información, ¿no? Y están los teléfonos, está justamente la interacción que usted va a tener con cada sectorista por parte del CITI, ¿no? Y que le va a orientar a poder hacer un uso eficiente de estos recursos, ¿correcto? La idea es que usted se beneficie, ¿no? Para nosotros nos conviene que usted salga bien beneficiado. Ahora, la pregunta clave. Mira, Brian, ya que me explicaste que hay un conjunto de vales, digamos, hay un conjunto de servicios que son netamente gratuitos, capacitación virtual, asesoría virtual, información tecnológica especializada virtual, pero también me has comentado, Brian, de que existen unos servicios que están sujetos a la asignación de vales de consumo, yo quisiera saber ahora cómo accedo a esos vales de consumo. ¿Cómo hago? ¿Cómo me registro? Yo quiero ahorita ya empezar a utilizar este beneficio, quiero ya empezar ahorita a registrarme para estar ya en la cola y de pronto ser beneficiado lo más pronto posible, no esperar hasta diciembre, sino yo ya quiero empezar a beneficiarme en este mes de octubre, en el mes de noviembre, ya. Entonces, lo que usted puede ir haciendo es ingresar a través de la página web, usted ingresa a través de la página web, la página web es http2.dobleslas reactivacionmarcha.itp.gov.pe, ¿correcto? Es reactiva, reactivación en marcha, todo junto, .itp.gov.pe, ¿correcto? Entonces, cuando usted entra a esta página web, inmediatamente le va a aparecer una ventana, ¿no? En esa ventana le va a aparecer varios íconos. Usted lo que tiene que hacer, ¿no? Como le va a aparecer esto, ¿no? Planes anti-COVID, videos tutoriales, capacitaciones virtuales, servicios gratuitos. Estos son los servicios gratuitos que yo les mencionaba, ¿no? O sea, los que no tienen ningún costo, los de baja complejidad, ¿no? Estos tres que les había mencionado. Ahora, lo que nos atañe a nosotros ahorita, estaría acá, en la parte inferior de la ventana, usted va a encontrar un ícono, ¿no? Que tiene el nombre de Vales de Servicios Tecnológicos. Y acá un cuadrito que dice, solicítalo aquí, ¿ya? Justamente es ahí usted donde debe ingresar y empezar a registrar sus datos, su información, ¿ya? Su información. ¿Qué información usted va a registrar? Vamos a ver. Vamos a darle clic acá, le damos clic. ¿Sí? Inmediatamente, cuando usted le da clic, le va a aparecer este mensaje. Le va a aparecer una nueva ventana emergente. Y en esta ventana emergente le va a hacer mención, ¿no? Un poco quiénes somos, ¿no? Qué es lo que hacemos, qué servicios y qué cadenas productivas estamos atendiendo dentro de este contexto de reactivación de marcha. Nosotros estamos atendiendo las cadenas productivas, además de cuero calzado, la cadena agroindustrial, pesca, agricultura, textil, forestal, madera, por si acaso, para que pasen la voz a sus familiares, a otros microempresarios que ustedes conozcan, que también quieran verse beneficiados a estos vales. También, todos estos sitios también están siendo sujetos a la asignación de mecanismo de vales de consumo. Y lo único que usted tiene que hacer es, primero, ingresar a la página donde yo les he mencionado, dirigirse al ícono de acceso a vales de consumo. Inmediatamente, cuando le dice solicítelo aquí, le va a aparecer esta ventana emergente. Esta ventana emergente tiene, digamos, cuatro aspectos, ¿no? Tiene lo que vendría a ser el registro de datos, ¿ya? Ahí en el registro de datos, usted va a ingresar, consignar su DNI, su ROOP, ¿no? Su número de celular, al cual luego, posteriormente, el site lo va a contactar. Usted va a registrar su dirección, ¿no? Y otros datos que son personales y que, digamos, son necesarios para poder contactar al cliente y tener una idea cercana de cuál es su necesidad, ¿no? Adicional a ello, usted tiene también el punto número dos. ¿Qué más usted va a registrar? El servicio que necesite, como les mencioné, usted de pronto dice, mira, yo quiero una necesidad relacionada a la cadena productiva cuero calzado. Inmediatamente, el sistema está configurado, ¿no? Para que le muestre a usted, justamente, esos servicios. Adicional a ello, existen unos botoncitos de signo de interrogación, que son botoncitos de ayuda, a donde usted puede darle clic y, justamente, acceder a la cartera de servicios que tiene cada uno de esos, a la cartera de modalidades de intervención que atiene cada uno de esos sites de esa cadena productiva que usted ha elegido, ¿sí? Hay como una leyenda que les va a acompañar, digamos, en lo sucesivo del registro de este formulario para tomar una mejor decisión. Elige usted el servicio que necesita. Usted llena la declaración jurada. La declaración jurada, justamente, captura esa información que le va a permitir al site poder hacerle un prediagnóstico y también para poder identificar si usted estaría sujeto o no estaría sujeto a la asignación del valor, ¿ya? Recuerden lo que les he mencionado. Esta asignación de vales es únicamente destinada para aquellas NIPIMES que se han visto afectadas en el contexto del COVID. Es decir, que se hayan visto vulnerables. Vamos a, un poco, hablar de cada uno de esos aspectos. Vamos a entrar a cada uno de estos puntos, ¿ya? Finalmente, ¿no? En el paso número cuatro, ya le parece un mensaje donde el site se va a comunicar con usted, ¿no? A partir de los datos que usted haya consignado. Exhortamos a que, por favor, ingresen toda la información fideligna, que sea lo más transparente posible, y que le permita justamente al site poder caracterizarlo a usted como cliente y darle, digamos, los mejores servicios que usted requiere, ¿no? Vamos a ver el punto número dos. En el punto número dos, usted elige el servicio que necesita, ¿no? Para ello, también, esto va a estar arraigado, en este caso, vinculado a la problemática, ¿no? Se le va a preguntar, mediante un menú desplegable, cuál es ese problema que usted está confrontando en este momento. El, digamos, el que más se aproxima al problema que usted esté afrontando ahorita en el contexto del COVID, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos podría ser, ¿no? Disminución de ventas mensuales. Usted es una empresa que su principal problemática es que están disminuyendo sus ventas. Usted lo coloca ahí, ventas mensuales. Usted coloca cuál es la cadena productiva que sea, que la tienda, cuero y calzado. Inmediatamente, cuando usted ingresa a esto, ya el sistema se preconfigura y le va a mostrar un menú desplegable de cuáles son esas modalidades de intervención que estarían disponibles para toda la red CITE que atiende esa cadena productiva, cuero y calzado. Por ejemplo, a mí me aparecen varias. Me apareció asistencia técnica, certificación de competencias, ensayo de laboratorio, ¿no? Capacitación. Y de pronto yo soy un empresario que necesito certificar a mis operadores, certificación de competencias laborales. Elijo certificación de competencias laborales. Muy bien. A continuación, elijo. Me va a aparecer el sistema nuevamente. Es un sistema inteligente que te va también, a partir de esos criterios que ya he señalado anteriormente, cuero, calzado y luego la modalidad, inmediatamente te va a listar los CITES que tienen disponibles de esa modalidad. Y de esa manera tú vas a poder elegir el CITE que efectivamente tienes de servicio. Con la finalidad que tu solicitud no rebote. ¿Sí? Y tampoco estés yendo de un lugar a otro, sino ya te destina a los CITES que están disponibles en ese lugar. Muy bien. Entonces acá tenemos 7, cuero, calzado, Lima, por ejemplo. Ya, ahí está. Y a continuación usted tiene que darle check, ¿no? Hay algo muy claro. Esto es parte de una... Toda esta información que usted consigna, es una información que nosotros la asumimos como veraz. Igual, no quita en efecto que hagamos posteriores fiscalizaciones. Somos un ente público que estamos sujetos a controles. Ustedes saben que hay un organismo de control autónomo, ente fiscalizador, que más adelante quieren corroborar la información. Entonces, si es necesario que usted le den check acá, y también nos autorice a utilizar sus datos para poder justamente contactarlos. Es parte de la normativa que opera en estos entornos virtuales. Les doy siguiente. Llenamos a continuación la declaración jurada. Esta es la información clave para que el CITE justamente pueda identificar si usted es sujeto o no es sujeto a la asignación de evaluadores. ¿Correcto? Son tres preguntas claves para identificar si usted es vulnerable o no es vulnerable y cuál es su nivel de vulnerabilidad. Primera pregunta. La primera pregunta está referida a la continuidad del negocio. Sobre todo en este contexto COVID, sabemos que muchas de las empresas, sobre todo las que han estado alejadas al logro de la cadena de suministro de alimentación, se han visto afectadas. Por lo menos han paralizado algún día. Si usted es una empresa que ha paralizado por lo menos un día, considérese ya vulnerable. Considérese que ya está, digamos, dentro del filtro de clientes que podría acceder al banco. Considérese dentro ya. Supongamos, la segunda pregunta. La segunda pregunta está referida al historial crediticio que usted cuenta. Nosotros entendemos que un empresario vulnerable es aquel empresario que pronto nunca ha accedido al sistema crédito. Es decir, nunca ha tenido créditos en ninguna caja, en ningún banco. ¿Correcto? Y entendemos también que un empresario es vulnerable porque a raíz, digamos, a causa de la paralización, del contexto del COVID, de la cuarentena que hemos tenido, ¿no? Y de los diferentes sucesos que se han manifestado, UTE ha tenido que postergar gran parte de esos pagos financieros, ¿no? Y lo cual, o ha tenido que hacer reprogramaciones, y lo cual ha conllevado que de pronto se modifique su score crediticio, ¿no? Su calificación crediticia, llevándolo a darle unas calificaciones negativas en el sistema financiero. De pronto, una calificación CPP o una calificación inferior a CPP, como dudoso, pérdida, ¿no? Entonces, si usted es un cliente que tiene cualquiera de esas condiciones, conciérese también un cliente vulnerable, ¿sí? Tercera pregunta. La tercera pregunta está vinculada también a que algunas empresas han visto, digamos, la necesidad de ejercer la sucesión perfecta, de tener que despedir personal, porque definitivamente sus ventas ni siquiera cobertura, sus ingresos no coberturaban ni siquiera sus costos variables, sus costos fijos, ¿no? Entonces, se han visto la necesidad justamente de, además de paralizar parcialmente o totalmente sus actividades, despedir a los trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros también buscamos capturar esa información, es de vital importancia también para que el CIT pueda identificar el nivel de vulnerabilidad que usted presenta. De pronto, acá cuando usted le da sí, afirmativo, le va a aparecer inmediatamente unos campos de información. ¿Cuántos trabajadores tuvo que despedir? Dos. ¿Cuántos de, por ejemplo, dos? Supongamos dos. Antes de la cuarentena, ¿cuántos trabajadores tenía? Ahí usted pone 10, ¿no? De pronto, ah, el 2%, ¿no? De pronto usted ya, ah, tenemos un 2% de pedido ya. En función a eso, digamos, nosotros tenemos un barómetro, ¿no? Tenemos un termómetro donde identificamos el nivel de vulnerabilidad en razón a estas preguntas. Un cliente que no ha paralizado actividades, un cliente, una empresa, perdón, que no ha paralizado actividades, una empresa, microempresa, un emprendedor que pronto tiene calificación normal en el sistema financiero y a la vez un empresario, un emprendedor que de pronto no ha despedido ningún trabajador, considérese un empresario, un emprendedor no vulnerable. En su defecto, ¿no? En efecto, perdón, usted no va a poder acceder a los barrios, ¿correcto? Recuerde que esta información es posteriormente auditable. Entonces, seamos lo más transparente posible, ¿no? Muy bien, esa es, digamos, toda la información que se tendría que ingresar, ¿no? Finalmente, acá les aparece, ¿no? Nosotros evitamos un poco el tema de los virus, un tema de que no, la seguridad informática, la ciberseguridad, ¿no? Tienen que corroborar esta información, ¿no? Finalmente, usted le da clic acá en enviar, inmediatamente, al pasar de los días, ¿no? Un, este, se le va a canalizar esa información a los directores de cada CITE, de cada Centro de Innovación Tecnológica, para que se pongan en contacto a través de sus especialistas, sectoristas, ¿no? Con cada una de las unidades productivas, ¿no? Eso es justamente todo lo que corresponde a la presentación. Miren, acá nosotros, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Los que yo les mencionaba. Primero, que sea un cliente vulnerable, y segundo, a raíz de toda la información que usted ha consignado y la información en donde usted ya dialoga e interactúe con el CITE, este, sea también un cliente viable. Lo que ocurre es lo siguiente, este, si bien usted puede ser vulnerable, puede ser que por obvias razones no esté, digamos, dentro de la población objetivo de ese CITE, ¿no? Por ejemplo, si usted es una empresa que se dedica a la agroindustria, este, estaría fuera de la población objetivo del CITE, ¿no? Por más vulnerable que usted sea, usted tendría que ir a un CITE agroindustrial, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que usted podría quedar no viable para ese CITE, ¿correcto? Este, otra razón es de pronto que usted quiera acceder a un servicio para el cual el CITE ya tiene, este, súper, digamos, este, lleno la capacidad productiva. ya no tiene capacidad, ya tiene tantos clientes a lo cual el asignado vale que ya no tiene espacio para atenderlos a ustedes. Es una forma también donde le podrían postergar o de pronto rechazar su solicitud, ¿correcto? Pero eso ya usted interactúa con el CITE para que el CITE también pueda menguar y pueda de pronto derivarlo a otro CITE, ¿no? Dentro de la red. Sobre todo estos servicios donde no se requiere, digamos, este, un mayor desplazamiento, ¿no? Parte física, como por ejemplo una capacitación, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, digamos, es todo concerniente a mi participación, ¿no? Como les menciono, esto, digamos, es un esfuerzo que se ha realizado, esto forma parte de todo un sistema, igual, en la medida que usted vaya registrándose, va a poder, digamos, acceder a un menú de ayuda también, que está acompañado de unos símbolos de interrogación, donde va a poder, digamos, ver mayor información, ¿no? Que le sea de su conveniencia, ¿no? Igual cada CITE se va a contactar con usted y va a tener un trato más personalizado, ¿no? Esperemos, la verdad, que esto, digamos, sea de mucho de su interés y que nos puedan estar contactando, ya tienen la página, tienen justamente al CITE que le va a poder atender y también, por favor, vayan ingresando a sus consultas, yo en el transcurso voy a ir atendiéndolas. Muchas gracias, esa ha sido toda mi participación. Gracias, Brian, por tu participación, en verdad ha sido bastante explicativa todo el proceso, igual recalcamos el último comentario que nos dejaste, ¿no? Las personas que tengan consultas, dudas, por favor, la dejan en el chat para, al finalizar la exposición, poder absorber todas las preguntas, ¿no? Entonces, para seguir con el programa vamos a dar pase a Noelia Burgos, que forma parte del equipo de CITE Calima para explicar un poco, digamos, cuáles, dentro de los servicios que has mencionado, ¿no? Cuáles son y cómo se puede acceder. Básicamente, lo voy a explicar sobre el servicio de certificación de competencias laborales, ¿no? Que algunos probablemente ya lo conocen. Noelia, buenas noches. Buenas noches, Flor, muchas gracias. Y puedes presentar ya tu pantalla para que puedan conocer un poco uno de los servicios que los empresarios desde hoy pueden solicitar, ¿no? Las empresas, en verdad, pueden solicitar desde el día de hoy. Ok. ¿Me permite si puedo presentar? Por favor. A ver. Sí, ya puedes presentar. No sé si se visualiza. ¿Me confirmas, por favor? Sí, ya se está presentando tu pantalla. Ya puedes presentar tu PPT. Gracias. Bien, buenas noches con todos y todas. Como ya lo dijo Flor, yo tengo la parte de explicar lo que es el servicio de certificación de competencias laborales y al final explicaré también sobre cuáles son los servicios que se ha considerado en nuestro caso como CITECAL-LIMA bajo la resolución 87-2020 y ahí explicaré también cuáles son los dos servicios que se están considerando para poder brindar. Muy bien, entonces empiezo. El servicio de certificación de competencias laborales es uno de los servicios que se rige para brindarse. No, no. ¿Sí? ¿Hola? Sí, tu PPT no la estoy mostrando. No se ve. ¿Ahí? No. No, todavía no. Tienes que seleccionar tu PPT. Sí, sí, sí. Agarra de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, conforme. Empiezo. Bien, entonces como les explicaba el servicio de certificación de competencias laborales es uno de los servicios que se va a brindar a través de estos vales de servicio tecnológico. El servicio de certificación de competencias laborales ¿qué es o en qué consiste? ¿No? Lo que buscamos a través de ese servicio es el reconocimiento formal de las personas de aquellos conocimientos habilidades y actitudes que las personas han adquirido a lo largo de su vida y también en el trabajo que han ido desarrollando. En este caso como somos el sitio de Cuero Calzado de Lima pues va orientado al tema de fabricación de calzado. ¿Qué beneficios obtengo? ¿No? Acá quienes se benefician son tanto la empresa como el trabajador. ¿La empresa qué gana? La empresa va a tener o va a poder mejorar la producción asimismo mejorar la competitividad dentro de la empresa y mejorar los procesos de selección porque va a tener un personal certificado o calificado para este proceso. En el caso de los trabajadores lo que se busca o que gana es reconocer la experiencia laboral y el desempeño de calidad alcanzado a lo largo de su vida por diversas vidas ¿no? Ya sea por formación por experiencia por capacitación habiendo logrado un buen desempeño en su ocupación. Sabemos que los trabajadores de fabricación de calzado pues vienen desempeñando no un año o dos sino quizás la experiencia la han adquirido a raíz de 13 años 15 años en algunos casos 20 años ¿no? Y no tienen un certificado o un documento que acredite esa experiencia laboral. Entonces a través de la certificación lo que buscamos es acreditar esa experiencia laboral y que tenga un documento que avale las competencias que este trabajador viene desempeñando o posee. Asimismo puedes obtener un certificado con valor en el mercado que le facilite el acceso al empleo. Muchas empresas hoy en día también ven el desempeño de los trabajadores a veces empiezan como operarios y luego también quizás pueden pasar a ser supervisores si es que la empresa lo tuviese o sea el caso. ¿En qué puestos de trabajo te puedes certificar? Nosotros tenemos cuatro puestos de trabajo o cuatro perfiles mejor dicho. Tenemos el perfil de corte el perfil de aparado el perfil de armado y el perfil de acabado. Esos cuatro procesos conforman el proceso de lo que es la fabricación de calzado. Ahora una persona a través de estos vales de servicio se puede certificar en los cuatro perfiles o en los cuatro puestos no. En esta ocasión la persona o la empresa que esté postulando y que se haga creedora del vale presentará en su momento el listado de personas que desean que pasen el proceso de certificación y cada una de ellas será evaluada en una unidad de competencia. Bien, ya sea corte, sea parado, armado o acabado porque sabemos también que muchas veces un trabajador o trabajadora se ha venido especializando en una actividad en específico y a veces desempeñamos mejor ciertas habilidades que otras. Bien. ¿Qué requisitos debo cumplir? Bueno, primero, pues, que la empresa como ya lo había explicado Brian postule el tema de los vales de servicio tecnológico. Si la empresa queda acreditada pues lo primero es eso, ¿no? Si la empresa acreditada como si te caen nos pondremos en contacto para decirle al empresario que su empresa ha sido acreedora al tema de los vales de servicio tecnológico. En ese sentido le vamos a explicar que los servicios que tenemos pues son certificación y laboratorio y en este caso orientado al tema de certificación de competencias laborales primero es eso, cumplir el haber obtenido el vale luego en el caso de los trabajadores que van a tener que acreditar la empresa tendrá que acreditar que los trabajadores que vayan a ser evaluados en el proceso de corte de calzado tengan una experiencia mínima de seis meses debidamente acreditada asimismo su fotocopia de DNI para el tema de corte solo se requiere experiencia mínima de seis meses ¿de acuerdo? en el caso de las personas o los trabajadores que estén desempeñando labores en el área de aparado armado o acabado la experiencia mínima a acreditar es de un año esta experiencia también deberá ser acreditada debidamente asimismo su fotocopia de DNI ¿en qué consiste este tema que habíamos estado diciendo anteriormente debidamente acreditada? pues aquí entra el tema de las cartas de recomendación las constancias certificados contratos boletas de pago recibos por honorarios entre otros similares que la persona pueda tener o que en este caso la empresa le pueda generar esto de algún modo también a las personas que estén interesadas se les explicará a mayor detalle a través de las llamadas que podamos realizar para aclarar las dudas al respecto ¿en qué consiste el proceso de SSL? una vez que ya la empresa se ha se ha acreditado para el tema del vale ¿no? ya hemos pasado el proceso de información por así decirlo ya hemos pasado el proceso de también de obtener el listado de las personas que se van a van a pasar el proceso de certificación una vez que tenemos eso con los documentos que acrediten la experiencia laboral de la persona de un año para el tema de aparado armado y acabado y en el caso de las personas de corte seis meses nosotros procederemos a registrar a esos trabajadores vamos a registrar tomando sus datos llevándolos por teléfono o tratando de ubicarlos para completar las fichas de registro de estas personas y generar así su expediente ¿no? porque tenemos que generar información de los conocimientos que las personas poseen asimismo ya una vez teniendo el expediente pasaremos al proceso o a la etapa dos ¿no? a la etapa de evaluación en esta etapa ¿en qué consiste? nosotros vamos a evaluar a los trabajadores en las actividades o en la unidad de competencia que ellos conocen y en la que ellos desempeñan a través de dos pruebas uno es la prueba de conocimiento esta prueba de conocimiento consiste pues en un cuestionario de 20 preguntas que están relacionadas a la unidad de competencia evaluar ya sea el tema de corte aparado armado o acabado y una vez realizada esta evaluación luego se procederá a coordinar la fecha para realizar la prueba de desempeño ¿en qué consiste la prueba de desempeño? nosotros sabemos bien que ya hay muchas empresas que ya han reactivado sus labores ya están trabajando entonces con el permiso del jefe de planta el gerente o quien esté encargado de la empresa pediremos acceso para poder desarrollar la prueba de desempeño en su puesto de trabajo en el caso de que aquellas empresas o ya sean personas naturales que accedan al vale y de repente no cuentan con un área específica o de repente trabajan a través de su taller o trabajan en su casa las invitaremos también a que puedan acceder a pasar la prueba de desempeño en las instalaciones del sitio de Cuerro y Calzado de Lima ¿en qué consiste la prueba de desempeño? nosotros vamos a validar la ejecución de la actividad en la que están siendo evaluados si son las personas de corte pues evaluaremos en este caso el evaluador va a verificar que las actividades que la persona viene desempeñando están relacionadas a esta área lo mismo sucederá con el tema de las personas que estén en el área de aparado armado y acabado una vez que ya he terminado estas 12 evaluaciones pues se obtiene un promedio y aquellas personas que aprueben con un mínimo de 17 que en realidad lo que se les evalúa es todo lo relacionado a lo que ustedes vienen trabajando en el tema de fabricación de calzado por esta razón es que se busca que estén acreditados ¿no? acredita su experiencia bien una vez que ustedes hayan podido aprobar estas 12 evaluaciones aquellas personas que han obtenido más de 17 se consideran como personas competentes laboralmente estas personas que son consideradas como competentes laboralmente pues se acreditarán a través de un certificado ¿no? ¿qué pasa con aquellas personas que no lograron el promedio óptimo por así decirlo? y en esta ocasión se consideran como no competentes a esas personas que se consideren no competentes lo que se les va a emitir es una constancia una constancia de haber pasado el proceso de certificación de competencias laborales asimismo a todas las personas que han pasado por el proceso de evaluación se les va a emitir en este caso un plan o una ficha de retroalimentación en la cual les indicamos y les decimos en este caso trabajador por trabajador cuáles han sido sus fortalezas sus debilidades qué cosas hay que mejorar ¿no? bien el certificado de competencias laborales está avalado por dos instituciones en este caso CITECA Lima que es el ente o la entidad la cual brinda el servicio y certifica esta experiencia y el Ministerio de Trabajo de Promoción y del Empleo ¿por qué razón? porque el Ministerio de Trabajo y Promoción y del Empleo es aquella institución que a nosotros como CITECA y Calzado de Lima nos autoriza y nos acredita como centro de certificación ¿bien? acá tenemos un testimonio de una persona que fue evaluada hace un tiempo él dice ¿no? el señor Pedro Siriaco dice hace 25 años ingresé a trabajar como operario de Calzado poco a poco fui aprendiendo ahora me da mucha alegría haber obtenido la certificación no me lo esperaba valoran mi trabajo y además mi hijo me ha felicitado eso es un reconocimiento más que todo personal también ¿por qué? porque nadie reconoció la experiencia que el señor tenía el señor venía trabajando a lo largo de los años pero nadie en su momento quizás certificó esta experiencia que él tenía por eso también es muy importante que las personas que están desarrollando esta función desarrollando este trabajo de fabricación de calzado puedan acreditar esta experiencia y también invitamos a las empresas a que puedan dar la oportunidad hoy en día que se está trabajando a través de los vales de servicio tecnológico que puedan dar la oportunidad también de poder acreditar a sus trabajadores y que también ellos pues obtengan o tengan mejor dicho trabajadores calificados y certificados como ya había explicado Brian anteriormente ¿cómo voy a acceder a este servicio? pues hoy en día vamos a acceder a través del tema de los vales de servicio que se van a realizar primero la empresa deberá registrarse obviamente en el portal de reactivación en marcha siguiendo los pasos que Brian ya ha indicado anteriormente y así una vez la empresa haya calificado o se considere vulnerable nosotros nos contactaremos con ustedes o con las empresas que estén en esta condición para indicarles cuáles son los pasos a seguir para poder inscribirlos o registrarlos ya sea en el servicio de certificación de competencias laborales en esta ocasión ¿cuál es la resolución ejecutiva que a nosotros como Citecal Lima nos avala o nos dice cuáles son los servicios que nosotros estamos brindando a Cite Cuero y Calzado la resolución ejecutiva que nos avala es la número 87-2020 en esta resolución indica que el Cite de Cuero y Calzado Lima tiene dos modalidades de intervención a través de la certificación de competencias laborales y a través de los ensayos de laboratorio Citecal Lima solo está autorizado de momento en estas dos modalidades de intervención ¿bien? para aclarar eso para informes bueno están mis datos yo soy la encargada del área de certificación de competencias laborales están los números y correo electrónico donde pueden hacer las consultas respectivas y con gusto estaremos para atender asimismo el otro servicio que también está considerado dentro de esta resolución dentro de estos vales es el servicio de ensayos de laboratorio ¿cómo accedemos a él? o ¿cómo o cómo nos enteramos de cuáles son los ensayos? pues todas las coordinaciones consultas solicitudes de cotización entre otros se deben revisar de manera telefónica y virtual al contacto que está aquí indicado de atención al cliente de laboratorio si desean acerca información de manera presencial deben coordinar su asistencia con el personal encargado asimismo tendrán que seguir y respetar todas las indicaciones de protección durante su estancia en nuestras instalaciones contamos con un protocolo de atención que es básico que las muestras deben estar embaladas de acuerdo a las indicaciones del personal encargado cualquier consulta no duden en inscribir al correo o llamar al teléfono fijo en este caso de atención al cliente del laboratorio aquellas personas o empresas que estén interesados en tomar el servicio de ensayos de laboratorio entonces el contacto aquí es el encargado de José y también está el correo el número de teléfono y el anexo al cual pueden llamar en horario de detención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde muchas gracias hasta aquí ha sido el tema de certificación de competencias laborales pero sí quisiera antes de salir de aquí poder presentarles lo que ya Brian estuvo mostrándoles sobre el tema de los de los servicios que nosotros como Citecalim estamos brindando bien aquí Brian ya nos había estado indicando cómo es que debíamos llenar este formato para las empresas que quieren acceder al tema del vale y en esta parte de acá donde ustedes van a tener que elegir el servicio que va como Citecalima está brindando pues tenemos a ver vamos a hacer una prueba primero en el tema de capacitación por ejemplo si nos dan la opción de seleccionar Cite los CITES quienes están autorizados para brindar este servicio son el equipo y Trujillo en nuestro caso que es certificación de competencias laborales los habilitados son Citecuero Calzado Lima y Trujillo en este caso estamos haciendo la orientación de esta charla a los servicios que estamos brindando como Citecuero Calzado Lima así mismo en el caso de ensayos de laboratorio igual figura Citecuero Calzado Lima solo para aclarar esto para no generar quizás incertidumbres o por ahí estuvieron preguntando quiero capacitación o quiero diseño de desarrollo y no me sale es por esta razón porque nosotros estamos acreditados con la resolución 87 de 2020 para brindar los servicios de certificación de competencias laborales y el tema de ensayos laboratorios de ensayo bien hasta aquí mi participación y tuviesen algunas consultas o dudas creo que ya las han ido dejando y te doy el paso muchas gracias si Noelia muchas gracias entonces ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas que nos han dejado primero en el link de inscripción y luego a responder las preguntas que nos están dejando también aquí en el para poder compartir en pantalla todas las preguntas que puedan dejarlas las pueden escribir en el chat para poder responderlas estoy viendo que ya Brian también está respondiendo algunas así que ya se están repitiendo de manera frecuente bien esta es la primera pregunta que nos han realizado en este caso la realiza Fran de Arequipa es una pregunta puntual que creo que ya Noelia también le ha explicado sobre qué servicios se aplicarían en el caso de Citecalima por el momento básicamente son dos servicios certificación de competencias laborales y ensayos de laboratorio no sé si aquí quieres precisar algo Brian sobre estos servicios porque has mencionado algo también en el chat para que puedas ahí precisar un poco más claro en este caso precisarles pues que a la fecha digamos bajo el marco que ya está aprobado que es la resolución ejecutiva 087 el Citecalima tiene previsto brindar solamente dos modalidades o sea una cartera de servicios que estaría vinculada a estas dos modalidades ensayo de laboratorio y lo que sería la modalidad de certificación de competencias laborales para mayor detalle usted podría revisar la resolución y ahí puede encontrar el nombre específico de cada uno de los servicios como por ejemplo de pronto podríamos ubicar acá en lo que es referente a ensayos de laboratorio a ver acá está ensayo de laboratorio tiene pues determinación del espesor determinación del espesor de de plástico caucho permeabilidad coeficiente de vapor de agua esos ya son los nombres específicos que usted encuentra allá adentro de 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 la resolución ¿no? igual lo va a poder ubicar cuando vaya a ver en reactivo en marcha ahí usted va a ingresar el la modalidad ¿no? y le va a aparecer el site ¿no? tiene que ser esas dos modalidades no obstante si comentarles pues nosotros nos encontramos ahorita en un proceso de digamos de aprobación ¿no? más adelante de una nueva resolución que va a aperturar digamos una mayor cobertura por parte de los de los de toda la red site ¿no? o sea este con la con el ánimo de darle una mayor posibilidad a los clientes de acceder a otras modalidades ¿no? entonces esto todavía está digamos en camino ¿no? esperemos que ya para el mes de noviembre esté totalmente implementado pero por ahora son estos dos pero igual el site va a estar atento para poder comunicarles a ustedes por eso es importante que dejen sus correos sus datos ¿no? para transferirles toda esa información ¿no? Listo gracias Brian bien entonces por el momento como ya lo escucharon tenemos solo dos servicios habilitados se espera una nueva actualización ¿no? este que amplíe un poco la oferta de servicios que el site puede brindar a través de estos vales ¿sí? a ver vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿todos los servicios serán presenciales o virtuales? bien no sé si acá este no ella nos puede responder esta pregunta en el caso de los servicios perdón en el caso de los servicios de certificación de competencias laborales como ya lo había venido explicando tiene dos modalidades ¿no? la primera evaluación o mejor dicho dos etapas la evaluación de conocimientos y la evaluación de desempeño la evaluación de conocimientos se va a realizar de manera virtual y la parte de evaluación de desempeño se va a realizar dentro del puesto de trabajo ahorita nosotros estamos lanzándonos para intervenir en dos regiones vamos a intervenir en Arequipa y vamos a intervenir en Lima entonces en ese sentido lo que estamos pidiendo las empresas es de poder evaluar dentro de sus puestos de trabajo porque es lo ideal es lo ideal poder evaluar ahí solo aquellas empresas o personas naturales que se hayan acreditado con el vale y cumplan los requisitos y que no cuenten quizás por el tema de la pandemia deshabilitaron su taller o cerro o que se yo en ese sentido los invitaremos y las invitaremos a estas personas para que puedan pasar el proceso de evaluación dentro de las instalaciones de CITECAL no obviamente siguiendo los protocolos debidos el protocolo de seguridad y también nos estaremos comunicando al respecto para indicar cuáles son las acciones para este proceso de evaluación pero por así decirlo tendríamos una modalidad mixta de evaluación la virtual para el tema de conocimientos y presencial en el caso de la evaluación de desempeño ok igual la certificación recuerden que es uno de los servicios que estamos brindando de forma a través de los vales pero también está el servicio de ensayos de laboratorio que como ya también les mencionó Noelia es un servicio que evidentemente requiere que el empresario envíe la muestra o el calzado que quiere al cual quiere realizar la prueba sobre eso ustedes saben que les hemos dejado los datos igual les vamos a compartir el PPT para que puedan tener también la información del encargado del laboratorio para que puedan coordinar su participación en este caso o su presencia en el site de forma presencial recuerden que todo el aforo en todas las instituciones sean públicas o privadas es un aforo limitado por eso es importante coordinar previamente antes de que ustedes puedan asistir de tal manera que también puedan conocer el protocolo de atención con el cual contamos actualmente ¿sí? Bien entonces la siguiente pregunta es ¿qué requisitos debo cumplir y cómo es la modalidad para acceder al VALE? Brian no sé si nos puedes volver a a repetir la información en todo caso para que quede un poquito más clara Brian se encuentra en la reunión ahora sí sí, hola ¿me escuchan? ahora sí ¿hola? sí ¿sí me escuchan? ya, este, sí ya estuve conectar mi repetidor bien una MIPIME estar dentro del público objetivo del site ¿no? y sobre todo ser una MIPIME que se ha visto afectada en este contexto del COVID es decir que sea vulnerable ¿qué significa que sea vulnerable? ya sea que haya paralizado ¿no? ya sea que tenga una mala calificación en el sistema crediticio o que pronto nunca haya accedido al sistema crediticio ¿no? o en el caso se haya visto la necesidad de despedir trabajadores ¿no? esos son digamos cualquiera de esas tres condiciones cualquiera de las tres hace sucesión y también cuando hace una manera que mientras tenga capacidad productiva le va a atender al usuario ¿no? la capacidad productiva accede a los vales de consumo ¿no? los topes ya están establecidos lo máximo que podría consumir el cliente entre todos los diferentes servicios por parte del ¿correcto? hasta 4.300 soles no sé si se escuchó gracias si por momentos se te entrecortaba un poco el audio por momentos pero me parece que sí ha quedado claro sobre las condiciones que las personas en este caso deben de cumplir los empresarios ¿no? que básicamente son emprendedores o empresas que se han visto afectadas durante el estado de emergencia y que se encuentren en un estado de vulnerabilidad ¿no? básicamente bien vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿desde cuándo está vigente el bono de los 4.300 está vigente hasta fin de año ¿no? ¿me puede precisar esa información Brian? ya es desde la fecha de la resolución ejecutiva 87 agosto del 2020 ok desde agosto ¿se escucha? si se te escucha entrecortado o en todo caso no sé si lo puedes mencionar en el chat para poder leerte en este caso la resolución 87 bien Brian creo que en este caso vamos a mejor dejarla sí ahora sí hola se escucha ahí cortando el audio te mencionaba de que si no nos puedes dejar la información en el chat sí mejor para poder leerlo y poder avanzar con esta sesión de preguntas porque nos están dejando nuestros amigos más preguntas en el chat así que queremos sí vamos a compartir la charla nos pregunta José Llanos sí la vamos a compartir no se preocupen la siguiente pregunta es estos vales 087 2020 en este caso 7 de agosto ok bien la siguiente pregunta es estos vales serán válidos para poder comprar insumos o materiales o para qué tipo de movimiento bueno ya se explicó que es exclusivamente para servicios que brindan los sites y hay resoluciones existen resoluciones que indican qué servicios son los que los sites están habilitados para brindar a través de estos vales ok dice si quiero formar una nueva empresa podré acceder al vale esa es una pregunta muy recurrente las personas tienen que contar con un número de RUC verdad Brian para que puedan acceder no necesariamente personas naturales sin negocio no también sin RUC sin RUC también ojo que el sistema está también establecido para atender personas naturales también se podría registrar con su RUC no solamente su N.I. lo podría acceder también pero recuerden que pues han tenido que ser una una empresa que se haya visto perjudicada dentro del contexto del COVID ¿no? Ok ahora vamos a ver un poquito vamos a ver más preguntas más específicas mira este vale es reembolsable y ya le explicaste que no es reembolsable ¿verdad? a ver voy a irme más cerca del router a ver ya ya se escucha ahí mejor ahora sí ya mira la pregunta anterior era si podrían acceder personas sin RUC efectivamente el sistema está digamos también definido para que pueda registrarse las personas naturales pero pronto el requisito cae siendo afectada ¿no? no 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 sin RUC ¿no? este que no hayan que tengan problemas de 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 o que han tenido que despedir ahora ¿no? sí Brian no se te ha escuchado muy bien ¿no? RUC no no sé si puedes en todo caso activar tus datos para que puedas responder esta pregunta porque si se está volviendo a repetir también en el chat nos dicen también pueden acceder las personas que cuentan con RUC ¿se escucha ahí ya? ahora sí a ver veamos si se mantiene la buena conectividad ya debo la hora ya a ver no sé a ver miren si se puede acceder sin RUC si se puede acceder sin RUC el RUC no es restrictivo lo que sí digamos se le da una mayor prioridad a las a las personas que tienen RUC ahí ya se les da mayor prioridad igual a las que no tienen RUC también se les va a atender pero van a estar en la cola ok si se escuchó bien sobre la si se te escucha exacto que no es restrictivo sino que van a igual a recibir simplemente que se va a priorizar a las empresas que sí cuentan con RUC bien bien la siguiente pregunta era si este vale es reembolsable bueno ya nos explicaste también que no lo es sí ¿qué documentos debo presentar para acceder al vale? bueno básicamente es rellenar la información de la página web reactivación en marcha ¿no? el formulario y se está tomando en consideración que toda la información que ustedes puedan colocar es como una especie de declaración jurada ¿no? porque finalmente la información que ustedes indiquen se va a auditar ¿no? se va a verificar si de verdad ustedes cumplieron o no entonces es importante que puedan ser sinceros con la información que ustedes van a declarar en ese formulario ¿a qué servicios podemos acceder? tengo RUC de persona natural sin negocio ¿puedo participar? bueno ya Brian nos dijo que sí puede solicitar algunos servicios a través de los vales de consumo si mi RUC está en condición de habido pero mi estado contribuyente con baja definitiva ¿podría participar? ¿podría participar? también también solamente que como les repito se le va a dar mayor prioridad a los clientes a los usuarios que tengan RUC activo y habido igual se le va a atender ok entonces es importante esa información bien entonces ahora sí pasamos a las preguntas que nos han dejado aquí en el chat ¿sí? vamos a a ver todas las presentaciones y esta transmisión está siendo grabada así que sí se las vamos a enviar a sus correos el link vamos a publicar esta charla en nuestra cuenta en YouTube para que ustedes la puedan ver se ha precisado que los servicios que a la fecha Citecal puede brindar básicamente a través de los bonos son los servicios de certificación de competencias laborales y el servicio de ensayos de laboratorio ¿no? en esa oportunidad se les ha explicado un poco más a detalle sobre el proceso de cómo solicitar en este caso los servicios de certificación de competencias laborales esta es una pregunta que también la ha realizado Brian a través de nuestra cuenta en Facebook que es ¿el prestado de reactiva está dentro de la opción de crédito? es decir si una empresa solicitó un préstamo de reactiva ¿califica para poder solicitar los bonos los vales o no? bien vuelvo a repetir las únicas condiciones que nosotros pedimos en principio que sea público objetivo ¿no? que sea público objetivo del del Cite ¿no? este además de ello que sea un cliente vulnerable ¿no? independiente de lo que me comentas ¿no? si que se haya visto beneficiado ya por algún programa del mismo estado ¿no? o sea acá no estamos haciendo esa restricción ¿no? perfecto entonces no es restrictivo eso me preguntan ¿quién emite los vales de los sites públicos o los vales de la Digite? los vales los emite el ITP como institución ¿no? los emite el ITP atrae de cada uno de sus sites ¿no? sites públicos en este caso por si acaso no los sites privados no están dentro de este mecanismo de asignación de vales ok Julia Astudia nos pregunta ¿solo puede ser usado en sites públicos? sí ya Brian nos acaba de precisar que solamente es para sites públicos luego nos preguntan sobre los servicios que claro Brian al inicio comentó otra una oferta ¿no? otro portafolio de servicios pero como se ha indicado se está esperando una actualización ¿no? una nueva resolución ejecutiva que pueda ampliar los servicios que Citecal pueda brindar a través de los vales por el momento solo estamos habilitados para brindar dos servicios ¿no? se espera una actualización para el mes de noviembre donde ustedes pueden solicitar usar los vales para otros servicios leones están preguntando a ver Katia Aguirre nos pregunta estoy en el curso de control de la calidad y dijeron que en este curso tendría que regularizarse con este vale pero ¿qué pasa si no aplicamos? nos van a cobrar por el curso ya sobre esto nos han respondido por interno que a las personas que están participando en el curso de control de la calidad en la fabricación de calzado si no califican a los vales no se les va a cobrar por el curso ¿no? es decir todos vamos todos los participantes van a regularizar su participación a través del uso de estos vales pero las personas que no califiquen ¿no? no se les va a cobrar ¿sí? Walter Alvarado nos dice buenas noches en el caso de la ciudad de Huancayo no cuenta aún con un site ¿cómo se realizará estos dos servicios? Brian o Noelia no sé si alguno de los dos puede explicarla sobre la modalidad en el caso de que no cuente con un site de manera física en la recién en el caso del servicio no dale dale ok ya en el caso del servicio especificando el servicio puntual de CCL la evaluación de conocimiento es de manera virtual pero la evaluación de desempeño necesariamente es presencial ya sea en su puesto de trabajo o a través de la red yo no sé si esta persona tiene la opción no lo sé de venir a las instalaciones de site para poder ejecutar el tema de la evaluación de desempeño solo en esa excepción podría ser de que si pueda acceder en el caso de certificación pero cabe recalcar que la evaluación de desempeño netamente es en situación real de trabajo o sea de manera presencial y de momento no estamos nosotros como Citecal aperturando el servicio en Huancayo porque demanda también toda una logística operativa quizás para más adelante pero si la persona es interesada esa sería la modalidad que se podría trabajar claro algunas etapas de la certificación sí se pueden manejar de forma virtual o de forma telefónica ¿no? Sí, así es Brian no sé si tú querías acotar algo más No, o sea ahí va en línea a lo que ha mencionado Noelia ¿no? nosotros somos una red y bueno estos sites que están acá en Lima son los sites cabeza digamos de toda la red a nivel nacional y ellos pueden digamos poder atender poblaciones usuarios perdón unidades productivas no solamente de Lima sino de todo el Perú también ¿no? claro está que bueno los costos de transacción que se generen van a formar parte de los costos que asuma la unidad productiva en este caso ¿no? de trasladar a su personal hasta la ciudad de Lima ¿no? ya acá digamos se le da digamos con el vale se le da el servicio de certificación de competencias ¿no? que en este caso podría ser hasta 7 servicios ¿no? o sea de acuerdo al tope ¿no? tiene hasta 1200 soles de tope ¿no? para que pueda consumir ese servicio ok bien Robia nos pregunta ¿quién tiene acceso al vale? bien ya se explicó ¿no? todas las empresas personas naturales con RUC o sin RUC que demuestren que se hayan afectado por todo este periodo de pandemia la siguiente pregunta es Andrés Galván ¿cuánto tiempo demora en ser aprobado o desaprobado para la solicitud del vale? no sé si ahí nos puedes explicar el tiempo de atención ¿no? no se te escucha Noelia ahí hola ¿me escuchan? ya ahora sí ya listo estaba comentando de que la validación la vamos a tratar de hacer diaria en el caso de estas empresas que se han registrado obviamente la vamos a tener que corroborar la información vamos a corroborar algunos datos como ya lo había explicado Brian en su momento y una vez que validemos esta información pues aquellas empresas que se hayan acreditado como como vulnerables también nos estaremos contactando con ellas inmediatamente para decirles pues ¿no? que han sido creedoras del vale y a qué servicios quisieran acceder claro como también nos preguntan sobre quién hace la evaluación ¿no? de la persona que solicita el vale para un servicio por ejemplo de certificación en este caso es el mismo sitio ¿no es cierto Noelia? sí así es el mismo sitio es el que hace la validación por eso es que tenemos o sea los servicios como bien seguralizados dicen si te calina en este caso pues hace la validación también como ya Brian había explicado en su exposición de que son los sitios los que se ponen en contacto con aquellas personas que se hayan inscrito según el site al que hayan o en el que se hayan registrado Listo nos van a consultar sobre cuáles son los servicios que están que pueden utilizar a través de los vales y les vamos nuevamente a colocar en el chat el link de la resolución ejecutiva donde se indica justamente cuáles son los servicios a detalle ¿sí? y que son cubiertos por el vale igual les vamos a sugerir que puedan revisar toda la información de este video de esta transmisión para que puedan ver cuáles son esos topes de consumo que nos explicó Brian para cada tipo de servicio nos pregunta Juan ¿cuáles son los cursos que entran con los vales? todavía no está los cursos o servicios de capacitación y asistencia técnica no están dentro del portafolio de servicios que Citecal está brindando a través de los vales ¿sí? se está previendo una actualización de esta de esa resolución para probablemente el mes de noviembre como nos ha indicado Brian donde ya se agreguen otros servicios ¿no? por el momento no está considerado los servicios de capacitación y de asistencia técnica Brian te quería hacer otra consulta que nos han dejado por nuestra página de Facebook es sobre cuál es la cantidad de horas que determina que un servicio de capacitación se puede considerar como mediana complejidad hola ¿me escuchan? sí miren justamente eso cabría ir por justamente por el lado de la capacitación virtual lo que pasa es que los servicios de capacitación virtual digamos son cursos cortos son cursos básicos que aperturan los sites y que se brindan a gran parte de la población de las unidades productivas hablamos de cursos cortos virtuales por ejemplo de 6 a 15 horas no más de 25 horas por ejemplo estaríamos hablando de esos cursos cortos virtuales superior a eso a ese rango digamos ese intervalo de horas mayor de 25 horas por ejemplo ya estaríamos hablando de cursos digamos ya de mediana complejidad ya estos cursos entrarían una capacitación de pronto por asignación de vales pero ahorita la fecha el site cuero calzado no los tiene no lo tiene aprobado en su cartera ya próximamente en el mes de noviembre tendrían acceso a estos servicios de capacitación ya semi presencial ya va a depender del site cómo configure su prestación pero si va a tener una extensión mayor a 25 horas ¿no? claro la pregunta también la realizan de manera constante en verdad porque actualmente estamos desarrollando un curso que sí supera estas horas y claro como no están dentro de ser solicitados a través de los vales entonces a la fecha digamos que el curso sigue siendo gratuito como muchos sites vienen brindándonos los cursos de capacitación sujetos a una normativa publicada anteriormente ¿no? donde se indicaba que las capacitaciones de forma remota son gratuitas ¿no? las asistencias técnicas son gratuitas también entonces podemos darle la calma en este caso a las personas que participan en este curso ¿no? de que en la medida en que no se publique en todo caso esta resolución donde se agreguen los servicios de capacitación y de asistencia técnica ¿no? hasta el momento estos servicios van a ser gratuitos ¿no? ¿me confirmas esa información Brian? sí, sí efectivamente o sea ahorita los cursos que son 100% virtuales digamos están prestados digamos bajo los servicios virtuales una vez que entre en rigor esta resolución ya van a tener que ser asignados mediante la asignación de vales ¿no? claro listo entonces eso sí quedó más que claro porque hay muchas preguntas las están realizando justamente empresarios que participan en los cursos ¿no? que actualmente estamos brindando y que en una semana vamos a lanzar otro curso que también digamos que supera estas horas ¿no? entonces una vez que como tú dices se publique ya esta resolución donde amplía obviamente se va a tener que utilizar los vales ¿no? para poder acceder a estos cursos claro igual se van a seguir beneficiando los usuarios perfecto tenemos una última pregunta que la realiza a ver Luis no Brian creo que tú comentaste ¿no? es un ejemplo que has mencionado sobre el tema de certificación discúlpame voy a ver otra pregunta que nos están dejando también en Facebook nos dice bueno en el caso de AT cuando perdón de los servicios de asistencia técnica que también supera esa cantidad de horas van a tener que acceder sí a utilizar los bonos ¿no? o sea perdón vales me estoy confundiendo con los términos bien entonces ya no tenemos más consultas no sé si Noel quieres precisar algo Brian tú algunas últimas palabras no es incentivar a que los a los clientes digamos vayan ya registrándose en reactiva en marcha ¿no? ir accediendo a esto y bueno ir interactuando con el Twitter ¿no? para verse beneficiados con toda esta campaña promocional de vales ¿no? Por mi parte agradecerles por su participación y estar hasta esta hora también voy a dejar aquí el número de teléfono bueno celular y correo electrónico para que también cualquier consulta o duda que tengan podamos necesitar y poder ayudarles a aclarar ¿no? en lo que concierne todavía a este tema de los vales el tema de los servicios muchas gracias claro gracias noelia gracias Brian de verdad por tu participación el día de hoy va a ser una jornada un poco larga nuevamente es simplemente recalcar a los empresarios que a la fecha pueden solicitar ya dos servicios de Citecal a través de los vales que en este caso son los servicios de certificación de competencias laborales tanto para Lima como para Arequipa porque se está haciendo un trabajo de manera coordenada con Citecal a Arequipa para poder promover el uso de los vales para estos dos servicios en este caso para el servicio de certificación de competencias laborales ¿no? y como le hemos precisado para el servicio de ensayos de laboratorio pueden solicitarnos también los datos de la persona encargada para que ustedes puedan contactarse con él y ya ir conociendo cómo pueden solicitar el procedimiento para poder ir de manera presencial recuerden que al ser lugares instituciones tanto públicas o privadas nos regimos bajo un aforo limitado ¿no? y también contamos con un protocolo de atención entonces es importante que ustedes conozcan cuál es este protocolo y cuál es el aforo también para que puedan asistir de manera segura en este caso a Citecalima bien sin nada más que decir nuevamente agradecer a Brian por haberlos acompañado el día de hoy a Noelia también por haber explicado todo el proceso de lo que es el servicio de certificación y cómo ustedes pueden acceder y nada simplemente despedirnos de todos ustedes muchas gracias por estar hasta esta hora esperamos poder volver a verlos en otra charla que vamos a desarrollar de a cada dos semanas y que les vamos a estar comentando también por redes sociales así que sin más que decir y ya no les quito más tiempo muchas gracias a todos muy buenas noches Gobierno del Perú El Perú primero y ya no les vamos a ver